con ios 11 estamos grabando con un nuevo formato de vídeo y es el motivo por el cual sólo nos sale el audio interno del teléfono más no el audio del micrófono externo con el que estamos haciendo la captura de pantalla aquí les traigo una muestra y la solución a este inconveniente esto es lo que pasa cuando grabamos con el capturador de pantalla del iphone con ios 11 no podemos subir este vídeo grabado con el audio del micrófono y el audio interno del teléfono por ejemplo aquí estoy grabando mi voz y el sonido del audio interno ok suficiente ahora este vídeo yo quiero compartirlo por medio del whatsapp lo mismo sucede con youtube quiero compartirlo por whatsapp vamos a escoger un contacto y simplemente aquí podemos probar le doy play y nos escucha la voz que yo he grabado entonces eso quiere decir que tal y como estamos viendo ahora o escuchando porque no escuchamos nada de esa misma manera se pasa sin audio me pasó en algunas ocasiones no sirve capturar pantalla con audio de este modo así que lo que opté por hacer y después de buscar otras aplicaciones editores de vídeo para convertir este nuevo formato que ahora tiene ios 11 la solución a esto fue descargar el durecorder en el app store está gratis el durecorder durecorder lo descargan y van a hacer el mismo proceso una vez que está descargado van a capturar la pantalla desde el recorder y ya no con el que está predeterminado porque tiene este inconveniente ahora mismo estoy grabando con el durecorder y está captando el audio del micrófono y puedo tal vez probar con cualquier vídeo de youtube vamos a hacerlo con algún vídeo que hayas subido aquí está el mismo el mismo vídeo cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel comprobado que si podemos capturar la pantalla y grabarlo en un formato que sea compatible para todas las redes sociales luego de grabar puedes editar con el mismo editor predeterminado del iphone otra cosa que quería explicar también es una vez que ya hemos grabado el vídeo entramos a la aplicación sólo quiero explicarles algo para poder tenerlo en el carrete y poder compartirlo o editarlo como quieran ustedes entonces elegimos y compartimos está la opción de compartir y lo voy a guardar en aquí donde dice guardar vídeo aquí dice guardar vídeo entonces voy a guardar este vídeo y ya lo tenemos en el carrete acá está y aquí podemos editarlo supongamos que la primera parte me salió mal voy a cortar un poco de la primera parte y un poco de la última parte y voy a guardar como nuevo vídeo le pongo ok guardar como vídeo nuevo y listo eso es todo y cualquier duda pueden escribirlo en el casillero de comentarios